Bienaventurados, bienaventurados Bienaventurados seáis todos. Es vital abrir la conciencia y permitir que la luz emane y penetre en todo tu ser. Por eso agradecemos tu trabajo. Yo soy Metatrón y hoy me presento ante vosotros trayendo la luz y la energía del Creador, la fuerza divina, recordándoos que hagáis el trabajo, que abráis vuestros campos, que permitáis que la luz penetre, que os abráis y dejéis que emane la luz de vuestro corazón para que se proyecte hacia todo el universo. Es vital hacer el ejercicio de reconectar con vuestro niño interior, sanar a ese pequeño que por creencias de la dimensión en la que estáis inmersos, la mayoría de las veces distorsionadas, puede quedar, digamos, que en otro pensamiento o en otras creencias que afecten a tu ser más elevado. Por eso te invito a que veas a ese niño. Probablemente ya lo habrás atendido y sanado y seguramente ya estés conectado con él. Pero ¿qué te parece si hoy, haciendo este ejercicio, depuramos desde nuestro niño interior nuestro estado actual y nuestro ser más elevado? Vamos a honrar a las tres energías y vamos a abrazar a cada una. Hazlo ahora. Sánalo. Ve a tu niño. ¿Lo ves sonreír o lo ves triste? Si por alguna razón lo ves triste, dale un abrazo y dile que todo está bien, que ya has reconocido tu propósito y el propósito de cada una de las experiencias que vivió. Y dile que tú ya te has hecho y te harás cargo de él y que nunca estuvo ni estará solo. Abrázalo. 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 Estas pequeñas acciones originan grandes cambios en tu conciencia, de manera que siéntelo y abrázalo. Abrázalo. Ahora, una vez que sientas que tu niño sonríe y que se siente acompañado, abraza a tu ser actual. Siente a tu ser actual aquí y ahora. Reconócete y siente el impacto que te ha causado haber hecho sonreír a tu niño interior. Trae toda esa energía aquí, a tu ahora, y siente cómo tu energía se restablece. Ahora, ve y atiende a tu ser superior. Observa su fuerza y sabiduría y observa cómo la energía del niño impacta en su energía. Siente cómo se hace en uno en amor y bendición. Muy a menudo, cuando una de estas tres energías se pierde en las creencias de esta dimensión, se desalinean y se alejan la una de la otra. Pero cada una es fundamental para dar el paso hacia las siguientes dimensiones. Por eso hoy te hemos traído este recordatorio. Yo, Metatrón, que tanto amo a los niños, te recuerdo este ejercicio para que lo hagas y se lo transmitas a las próximas generaciones. Cada niño debería llevar paz y comprensión en su corazón para que su ser evolucione sin ataduras, sin imposiciones ni creencias. De manera que, amada hija o hijo del Creador, te entrego estas llaves de conocimiento y sabiduría para que las compartas con los tuyos, y con ellas te entrego este ejercicio y mis bendiciones. Recuerda que siempre estaré ahí para ti cuando sea necesario. Puedes llamarme cuando sientas desconexión en tu interior, cuando albergues dudas o cuando el camino se enturbie o emborrone. Llámame, llámame, yo te ayudaré a conectarte con tu ser más elevado y también con ese niño que pudo haberse sentido perdido, para que juntos encontréis el camino hacia nuevos horizontes y lo recorráis juntos. Bendito seáis desde el nombre más alto y más elevado del Creador. Yo soy Metatrón, manifestando y compartiendo la luz del Padre y la Madre más elevados. Sed benditos. Muy amorosamente, Metatrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.